Yo conocí una muchacha, bonita y hermosa de verdad Sus ojos, labios y cuerpo todita hermosa Al caminar parecía un pavo real Pero ella sufría de tristeza Porque no sabía nada del amor En los bailes no bailaba con cualquiera Ella quería un galán bien guapetón Ella decía no bailo, ella decía tengo novio Y por decir no, no, no se olvidaban del amor Los caballeros galantes vienen gozando con las feas Las bonitas las miraban que suerte tienen las feas La suerte de la fea, la bonita la desea La bonita quiere un guapo y el guapo busca la fea La suerte de la fea, la bonita la desea La bonita quiere un guapo y el guapo busca la fea Yo conocí una muchacha, bonita y hermosa de verdad Sus ojos, labios y cuerpo todita hermosa Al caminar parecía un pavo real Pero ella sufría de tristeza Porque no sabía nada del amor En los bailes no bailaba con cualquiera Ella quería un galán bien guapetón Ella decía no bailo, ella decía tengo novio Y por decir no, no, no se olvidaba del amor Los caballeros galantes vienen gozando con las feas Las bonitas las miraban que suerte tienen las feas La suerte de la fea, la bonita la desea La bonita quiere un guapo y el guapo busca la fea La suerte de la fea, la bonita la desea La bonita quiere un guapo y el guapo busca la fea ¡Nada! Guarda el guapo y el guapo busca la fea Gracias.